Latina, hermanos y hermanas, yo, como dice yo, somos latinos, papá. Amanece López, a la luz de la aurora, lo que tanto aclamamos la noche al caer. Sus estrellas, sus tranches, floraban ayer en el viento combate. En señal de victoria, fulgor de lucha al paso de la libertad. Por la noche de fría, se va defendiendo. Podesí despliega, su hermosura estrellada. Sobre tierra de libre, la bandera salará. Y sus estrellas, sus franjas, la libertad. Somos iguales, los somos hermanos, es nuestro himno. En el fiero combate, el señal de victoria. Fulgor de lucha al paso de la libertad. Y a tiempo romper las cadenas. Podesí despliega, su hermosura estrellada. Sobre tierra de libre, la bandera salará. Sagrada salará. Sagrada salará. Gracias por ver el video.